Y antes que nada, unas tomas falsas. Hola Poké... ¡Joder, tío! Yo vengo a matar. Y ya, sí que sí, el vídeo de verdad. Hola Pokégamer, soy Aslos del canal de PokéLokers y estoy haciendo hoy el vídeo de presentación de un canal que estamos llevando a dos personas. Una soy yo y otra está Rayo, que está conmigo. Hola. Y eso, vengo aquí a deciros que este va a ser un canal que vamos a hacer sobre... Bueno, como su propio nombre indica, la mayoría de las cosas van a ser series de Pokémon Lokes, en plan como Noob Logs, Random Logs, Starter Logs... Pero también vamos a hacer series, de vez en cuando haremos una serie normal de Pokémon y subiremos Pokémon Shoudon jugando juntos... O sea, no, perdón, jugando uno contra otro y jugando Random y tal. Y bueno, también quiero deciros que no somos ninguno... Ninguno pro, por así decirlo, somos bastante mediocre jugando y... Y que si nos queréis dar algún consejo sobre jugar o algún equipo, pues yo qué sé. Si podéis, lo agradecemos. Y no sé si Rayo quiere añadir algo. Bueno, sí, lo que tú has dicho y también que si nos dais algún consejillo para esto de YouTube, el banner y todo eso, pues mejor, porque ya veréis que el banner y el logo son un poquillo malos, ¿eh? Pero bueno, nada, que eso, que nos deis unos consejillos y que ya nos veréis en los próximos vídeos. Pues nada, gente, Pokégamers, nos vemos en el próximo vídeo, que ya será que es una serie de Pokémon normal, ¿vale? Venga, chao. Adiós. Chicos, ya sé que a Juan se le escucha con un sonido de fondo. Vamos a intentar arreglarlo, pero aún no sabemos si lo vamos a poder conseguir, ¿eh? Bueno, espero que os guste la presentación y que disfrutéis con este canal.